Ya, 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 ya bajan, ya, ya salió. Estupada de concurrencia. La luna todavía no... Ya salió, ya salió. Ya salió, ya salió. La luna ya salió, pero no la hemos visto. No, no ha salido, la gente se ha salido. Ahí está, la luna. ¿Verdad? Entonces dicen... Están bajando las estrellas... ¿Dónde? Aquí estoy, aquí estoy. ...de otro cielo... ¿A ver, aquí estoy? Pero aún no hay usted. Eso no podría, eso no podría. ¡Baja allá! ¡Baja allá! ¡Baja allá! Para iluminar... Ya iluminamos. Ya iluminamos. Esta hermosa familia... ¡Bravo! ¡Baja allá! Es una bestia... ¿Y al que se dice que para hoy es la verdad? ¡Bravo! De corazón según! La ola, la ola, ¿eh? Porque las bestias siempre hablan de qué es esencia. ¡Bravo! Y de esencia... Sable el corazón. ¡Bravo! Somos un sero tan hipócrita. Por eso lo digo, señores, esta noche. La economía, la economía, la economía. ¡Marugenia! 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 A ver, les voy a hablar de algo. Una verga es como Mandingo, dice. Claro, te noto que no es una palabra que no es como la de Mandingo. ¡Ecoronista! Sí, lógico, pero no son tres hijos. Pues esto es como un chucho lo van a tener tres hijos. ¡Marugenia! ¡Marugenia! ¡Eso es una mamatita! Es un mano a mano, debe ser esto. Yo no tengo mandarinas por la suegra y por la mujer. ¡Viva la mujer! Correa le queda corto. Claro que sí, claro que sí. ¡Arge, arde, arde, arde! El presidente del Guajo! De guajo a la hueón. ¡Y vos, y vos, y vos, y vos! ¡Y vos, y vos, y vos, y vos! El presidente del nellago! Guachito, 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 de la lotería, guachito, guachito. ¡Economista! ¡Abráselo a Bajaño! ¡Bajaño es el hombre ahorita! ¡Tremendo hombre que es ese!